Algunos jueces nuevamente paralizan lo que es la división de poderes en nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a defender el principio de la división de poderes de la República, el pleno funcionamiento de las instituciones y a no permitir que permanentemente, cuando se avanza en el propósito de responder a la demanda que la sociedad nos hace de justicia, de lucha contra el crimen organizado, cuando se pone en funcionamiento una estrategia contra el narcotráfico, se paralice. Nosotros estamos convencidos que paralizar la implementación de la actuación de los fiscales es paralizar la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y es una clara intromisión de un poder que no tienen las facultades para hacerlo en otros poderes del Estado. Que en forma inmediata vamos a crear la comisión bicameral, integrada por diputados y por senadores, que haga la evaluación y el seguimiento de la nueva implementación del procedimiento penal en la Argentina. Esta resolución que ha tomado el juez contencioso administrativo, a cargo del juzgado, subrogando, subrogando el juzgado, indudablemente carece de legitimidad, es una medida que impide la implementación de estas resoluciones de la Procuradora y lo significativo es, y también importante para remarcar, que la jueza natural, la que estaba a cargo de este juzgado, la doctora Rodríguez Vidal, con fecha 30 de diciembre, había denegado precisamente esta cuestión. Pasaron unos días, se habilitó la feria, se subrogó el juzgado, indudablemente tenemos esta resolución que impide que se designen estos fiscales. O sea, en primer lugar, no son fiscales nuevos, no es un acto de discrecionalidad, son fiscales de carrera, profesionales de carrera que cumplen el rol de fiscales generales y la Procuradora tiene atribuciones en el marco de su cargo para poder asignarle funciones. Fundamentalmente hay que rescatar algo de esta Procuradora. Ha organizado una estructura temática en la Procuración con especialización fundamentalmente dirigida a la lucha contra el delito organizado. La creación de cargos no puede ser observada por otro poder del Estado, no puede ser revisada por otro poder del Estado, porque la creación de cargos va en auxilio de la persecución penal y de la defensa. Entonces no lo puede judicializar, este sería el término correcto, otro poder del Estado. Entonces, cuando observamos esto, nos sorprende, y yo quiero aclarar, que a la Procuradora General o a la titular del Ministerio Público no necesita defenderla nadie. Nosotros estamos defendiendo nuestras normas, la interpretación y el avasallamiento que se ha hecho del Congreso de la Nación tratando de decir que acá le creamos cargos a los primos de Gil Carbó, a los amigos, a los tíos. No, señor. Acá se le crea cargos donde no está el que tiene que perseguir la acción penal cuando la gente tiene miedo y el que tiene que defender al que no tiene plata para pagarse un abogado. Tanto el Ministerio Público como la Defensa Pública están minusválidos respecto de una estructura judicial que, apoyada en un código distinto al que vamos a tener a partir del marzo o abril, pueden apelar o no apelar, cajonear causas o hacerlas durar mil años. El sentido profundo de la reforma, la valentía que ha tenido la Presidenta de la Nación para mandar cuando va a iniciar el último año de su mandato esta reforma procesal penal, es una valentía y un coraje que se traduce en saber que esta resistencia, esta campaña se iba a dar e igual remitió al Congreso para su tratamiento un código procesal que va a quedar en vigencia antes de que ella termine el mandato. ¡Gracias!